Y ya está listo con nosotros Óscar Madrazo. Como diría Juan Gabriel, son cosas de enamorados. Cuéntanos esto que trae de cabeza a las redes sociales. No, bueno, ya hay insultos también en redes, hay de todo, ¿no? Qué bárbaro, sí, cuando se dejan ir en redes, se dejan ir, pero es que, bueno, hay mucha material de dónde. Y resulta que Ángela Aguilar y Cristian Nodal siempre sí son novios. Sí, lo confirmaron a una revista en la que ella aclaró, no es nueva esta relación, sino que es la continuación de una historia que la vida nos hizo poner pausa, porque cuando nos dejamos ir, al regresar fuimos más nuestros. Ay, ya que haga una canción con esto. Eso sí, aclararon que después de que Nodal terminara su capítulo con Kazú hace dos semanas, fue cuando retomaron la relación. Los rumores sobre esta nueva pareja empezaron en 2020 cuando cantaron a dueto Dime Cómo Quieres. Pero poco después Nodal empezó a salir con Belinda, con quien se comprometió. Y bueno, cuatro meses después empezó el romance con Kazú. Pero a ver, miren lo que son las cosas. Ángela siempre dijo ser muy amiga de Kazú. Recuerden que la infidelidad siempre está a un paso. Y bueno, en redes sociales quedaron muchas muestras, como cuando escribió que era fan de la relación, sí, de Kazú y de Nodal, y que la felicidad entre Cristian Nodal y la cantante argentina la hacía muy feliz. Y bueno, cuando la propia Kazú también le respondió a Ángela, te quiero, bajó una foto en la que Ángela abraza a Nodal en el escenario. Entonces, bueno, ahí se nota la relación de amigas y también de enemigas.